Somos la hinchada, descontrolada, que te sigue en las venas y en las malas La vieja guardia, la fuerza oriente, y el extremo siempre estará presente Si no estás primero, eso no importa, se lo dedicamos a las gallinas y a los cagones Igual yo vengo a acompañarte, un sentimiento que alegra los corazones Cristal, cristal, siempre contigo no estaré a este final Somos la barra celeste y semecera, somos la hinchada, más fiel y compañera Cristal, 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 cristal No me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes Vinieron todos ahí para huirme a huarachar Pero como son ustedes, yo me invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme a huarachar Pero como son ustedes, yo me invitaré a gozar Conmigo si van a bailar, yo me invitaré a cantar Conmigo si es pa' que esa va Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Que cante mi gente Dígame lo que tienen que decir Que cante mi gente Que yo canto como el coqui Que cante mi gente Lola, 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 lola Que cante mi gente Que yo te canto de verdad, mamá Que cante mi gente Y yo le canto al presidente Que cante mi gente Y yo le canto a papá Dios Y pa' todo el mundo y mi gente Que cante mi gente Ay, que rico está, mamá Y ven para tu gente Que cante mi gente Ahora yo quiero que todo el mundo Aquí cante con nosotros El que no cante Es porque tiene pasos correntes ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón Y se metan a pasión Lala, lala, lala Lale, lola, lala, lala Ay, pero que rico que está Lala, lala, lala Lala, 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 lala Alegrar va cantando mamá Lala, 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 lala Eres el chumorón Lala, 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 lala Ay, pero que sigo tu morón Lala, 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 lala Porque tú eres la vaca más gallosa Y yo soy el toro Lala, 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 lala ¿Quién? Lala, 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 lala Lala, lala, lala Se soltaron los caballos Lala, lala, lala Se soltaron los de mentes ¿Pónde vas? Lala, 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 lala No oye nada Pero que más duro ¿Qué pasa? Que se oiga Lala, lala, lala Todo el mundo que cante Lala, lala, lala La, lala, lala Que canta el gigante Que canta el gigante Lala, 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 lala La, lala, lala, lala No hay bidón y prensa A mí me hizo la calle A todos ustedes sus disqueras Desde el principio mucha gente me han tirado Sigo vivo y respetado Nadie me ha pagado Quiere sembrar el miedo como Jack Ripper Y ustedes meten mano Es verdad pero no sirven Y no importa si tienen coco Si tienen corta Yo tiene mi veterano A ti con coye corta Mirenme Como mi humilde se revela El general de la fe y de la nueva escuela Ey, chamaco no te envuelva Soy el único veterano que tiene la santa en nueva No hay gente aquí Tan fácil que solo le dan cortadas cuando hablan en mí En B&B, DJ, a huevo del TG, please Para tanto no me voy a subir Quiere llegar a mi nivel Le dale dos soluciones Cante más Y no le falta más de sus canciones Sigo subiendo everyday El pasado, presente y futuro, wey Siento fuera la NBA Brad, Dr. J, Jordan y Lebron Jake Cuidado con lo que tú hablas Te puedes perjudicar Esa es la que hay Te podemos lastimar Nosotras no jugamos Esto es en serio No te vayas a equivocar Cuidado con lo que tú hablas Te puedes perjudicar Esa es la que hay Te podemos lastimar Nosotras no jugamos Esto es en serio No te vayas a equivocar No bodas conmigo Chico, máquina y coñaga Si me estás con él Te sonido que apagas Te caras No te vayas a equivocar Siempre vuelve a empezar Nunca retroceder Ni rendirse jamás Siempre vuelve a empezar Un millado, traicionado, estafado, quebrado Siempre vuelve a empezar Siempre vuelve a empezar Es preferible morir en la pelea A vivir siempre arrodillado No te vayas a equivocar Se me ponen el cinturón y se me aguantan Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killer Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killer Ok, esta canción no es pa' pegarme más Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más Me desahogo porque el mundo me provoca Me sale por los poros y me tapan esta boca Y empiezo por lo que me preguntaron Y pues sí, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Me desahogo que el puto de la calle Me desahogo que el puto de esta boca Me desahogo que el puto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!